¿Estás buscando cómo resolver los problemas del examen Limatec 2023 en la parte de primarias? Sí. Es el video para ti y está aquí en Power Math. ¡Sí! Aurora es mayor que Bianca. Bianca es más joven que Cecia. Dalia nació antes que Cecia. Cecia es menor que Aurora. ¿Quién es la más joven de ellas? ¡Rayos! Vamos a hacerlo de esta manera. Intento de línea recta. Tú sabes que cuando tienes una recta numérica, lo que coloques a la derecha de un número siempre va a ser mayor y a la izquierda siempre va a ser menor. Entonces vamos ubicando a Aurora y en lugar de escribir Aurora solamente vamos a colocar la letra A. Te dice que Aurora es mayor que Bianca. Entonces, bueno, primero ubicamos a Bianca. Bianca la vamos a ubicar aquí. B de Bianca. Al ser Aurora mayor que Bianca tiene que ir a la derecha. Acomodamos ahí Aurora por si necesitamos ubicar a alguien antes de Aurora. ¿Vale? Después te dice Bianca es más joven que Cecia. Quiere decir que Cecia es más grande que Bianca. Y también te dice que Cecia es menor que Aurora. Entonces Cecia tiene que ir entre Bianca y Aurora. La voy a poner aquí a la mitad. La mitad. C de Cecia. Me brinqué una que es Dalia. Te dice que Dalia nació antes que Cecia. Entonces si nació antes que Cecia, va a la izquierda. Vamos colocando a Dalia antes que Cecia. Ya tenemos a estas chicas acomodadas. ¿Cómo nos dice el problema? Sí. ¿Quién es la menor? Bianca porque es la que está hasta la izquierda de todas. Entonces la más joven y la menor es Bianca. Top. Top. En un juego de adivinanzas, el profesor coloca los números...